Padre no hay nadie que nos haya amado tanto que estuviera dispuesto a dar a su propio Hijo por nosotros, te damos gracias porque Tú nos amaste primero, porque aun cuando estábamos viviendo en el pecado, aun en ese momento Tú nos amaste Señor, y te damos tantas gracias Señor, tantas gracias Señor, porque Tú has cambiado nuestras vidas. Señor, porque si Tú no hubieras intervenido, ¿en dónde estaríamos hoy? Te damos gracias Señor, y te damos a Ti toda la gloria, la honra y la alabanza son para Ti Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén, démosle un aplauso al Señor. Muchas gracias a todos por haber venido esta noche, por favor saluden a alguien que no haya venido con ustedes, le damos la bienvenida también a los que se conectan por internet, muchas gracias por estar pendientes de los servicios. Pastor Ana les manda muchos, muchos saludos, ella en este momento está aprendiendo aún más para que cuando regrese tenga mucho más que enseñarnos. Pero Pastor Ana nos dejó en muy, muy buenas manos, nos dejó en manos de un gran amigo de esta casa, alguien que cada vez que viene y nos enseña, creo que de verdad Dios nos habla a través de él, y algo que me encanta de él, es que es una persona que aun cuando sabe muchísimo de la Biblia, porque él es de los que lee la Biblia en griego, ustedes no crean que solamente la lee en inglés, él es de los que la lee en griego, aun cuando él sabe tanto, tanto de la Biblia, es capaz de ponerlo en palabras muy simples, para que todos nosotros lo entendamos. Es un hombre que ha estado predicando la palabra de Dios por muchísimos años, alguien que ha viajado por muchísimas partes del mundo, anunciando el Evangelio, y es un amigo de esta casa, quisiera que por favor se pongan de pie, para recibir con muchísimo honor y aprecio al hermano David Searman. Hola a todos. Just put it up on that, right? Next time. How are you doing? ¿Cómo están todos? Y'all know I love you, do you know that? Ya saben que les amo, ¿no? Ya sí lo saben. Because I do, I really do. De verdad les amo. Why don't y'all sit down, y'all make me tired. Tomen su lugar, por favor, ya me estoy cansando de verlos de pie. Just looking is making me tired. Amen. Amén. El Señor es tan bueno, ¿no es así? Él es bueno todo el tiempo. Vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Durante este fin de semana. No solamente hoy, sino también el sábado y el domingo. Y quiero decirles que el tema de esta noche va a ser simple. Pero ya para el sábado y para el domingo en la noche va a ser mucho más profundo. Y les va a gustar, es algo muy bueno. Porque no solamente les voy a hablar de que hay que ir a las misiones y evangelizar. Sino que les voy a hablar de cómo hacerlo. Cómo saber a dónde hay que ir. Cómo saber cuándo no debes ir. Cómo saber de qué manera debes servir. Cómo conseguir los fondos. Todas esas cosas que creo que son importantes. Si alguna vez has estado interesado en este tema. Yo creo que lo que les voy a compartir les puede ayudar. Porque les digo por experiencia propia. Yo no fue que ya naciera aprendido en esto. Mi familia no estaba involucrada en el ministerio. Ni siquiera eran creyentes. Yo no tenía ni la menor idea de cómo hacer esto. Pero Dios me mostró cómo hacer las cosas que han funcionado para mí. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Pero primero esta noche. Quiero hablarles del corazón del asunto. ¿Qué es lo que está en el centro de todo esto? Está bien si predico a partir de mi celular. Porque como yo ya soy así alguien tan serio. Todo el mundo sabe que mis presentaciones son tan tan perfectas. Y sí, está bien. Ya aclarémoslo. Este es un teléfono Apple. Yo sé que en esta iglesia todos tienen Samsung. Es una iglesia en la que todos tienen Android. Pero sí, de todas formas, yo tengo un teléfono Apple. Pero vean, ellos imitaron Samsung en que lo hicieron bien grande. Gracias a Dios. Sí existen los milagros. Quiero que por favor vayamos al primer capítulo de Marco. Y vamos a empezar con el verso 16. ¿Qué dice? Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea. Cuando vio a Simón y a Andrés, dos pescadores que eran hermanos y que estaban pescando con sus redes. Jesús les dijo. And I will make you fishers of men. Síganme. En lugar de. ¿Lo puedes subir, por favor? En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. I will make you. Les voy a enseñar. Los voy a hacer. Fishers of men. Pescadores de hombres. Amen. Amen. I. First thing I want to point out here is. Lo primero que quiero resaltar aquí es. We're. We're not. born to be misionaries naturally. No es que nosotros hayamos nacido ya siendo misioneros. We're not naturally born to be anything God wants us to do. Nosotros no hemos nacido ya aprendidos para hacer algo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando empezamos a seguir a Jesús, Él empieza a hacernos. Él empieza a recrearnos. Sígueme. Sígueme. Y te haré. ¿No es así? Fishers of men. Pescadores de hombres. Ahora, hay un motivo para esto. Porque el pescador de hombres, Jesucristo, el misionero, el que dejó su país natal, el cielo, ese era un muy buen lugar. Y vino a un lugar no tan bueno. Él vive dentro de nosotros. Él vive en nuestro corazón. Y por eso es que cuando lo seguimos, simplemente estamos haciendo lo mismo que Él hizo. Sígueme y te haré pescador de hombres. Si ustedes siguen a Jesús, ustedes van a estar donde Él está. ¿No es así? Si ustedes me siguieran literalmente, entonces de pronto van a dar a Starbucks. Porque para allá voy. Pero si ustedes siguen a Jesús, van a resultar donde Él esté. Y eso es pescando hombres. Porque eso es lo que Él estaba haciendo todo el tiempo en la Biblia. Entonces Jesús vive en nosotros. Y por eso es que sentimos esa urgencia. Nosotros queremos ayudar a la gente. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es que los cristianos quieren que todos los demás sean cristianos también? Porque el evangelismo ya está dentro de nosotros. Entonces sígueme y los haré pescadores de hombres. Y ustedes estarán donde Él está. Pero gracias a Dios que no todos tenemos que ser el mismo tipo de pescadores de hombres. Dios nos hizo únicos. Vamos a ver en Efesios 2.10. Dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él planeó de antemano para que nosotros camináramos en ellas. Y este es un verso muy individualista. Aquí dice que Jesús te recreó cuando naciste de nuevo. Y Él tenía planes específicos para ti. Y los planes que Él tiene para ti puede que sean un poco diferentes de los planes que Él tiene para mí. Cuando el Creador te creó Él te dio cierta estatura, cierto tamaño cierto tipo de cabello color de ojos la separación entre tus ojos Él hizo a Cristina delgadita Él hizo a Marisa alta eso fue el plan de Dios. De la misma manera cuando nosotros lo seguimos a Él en aquello que Él nos ha llamado a hacer en las buenas obras que Él ha planeado para nosotros los planes son diferentes para cada uno de nosotros y nos ajustan naturalmente naturalmente encajan con nuestra personalidad con nuestros intereses, con nuestros talentos Aquí, esta es otra manera de decirlo Dice, sígame y los haré pescadores de hombres Pero hay todo tipo de pescadores A mí me gusta ver este programa en la televisión que se llama Atún Loco ¿Alguna vez alguien ha visto ese programa? Y los atún son peces muy grandes Yo pensaba que como venían en la taza pequeñitas pues que eran unos peces pequeñitos Pero yo no sabía que eran peces que pesaban mil libras y que miden hasta diez pies de largo Son más grandes que una vaca Son muy grandes Entonces Entonces estos pescadores van con un equipo de pesca grandísimo Y entonces ya los están jalando esos peces tan enormes Y si alguno de ustedes ha visto ese programa de televisión cuando los hombres están jalando los peces Los brazos que tienen son así de grandotes Es un pez de ochocientas libras que están jalando Es como si estuvieran jalando un tren Y pues Dios te hace De tal manera que seas el tipo de pescador que él te ha llamado a ser Estos pescadores tienen que ser muy muy fuertes físicamente Pero también hay otro tipo de pescadores También están los que hacen fly fishing A mí me gusta ese tipo de pesca Y es el tipo de pesca que se practica aquí en las montañas Y es un tipo de pesca muy delicado Es un tipo de pesca sofisticado Porque las truchas y el tipo de peces que se pueden pescar con una carnada de mosca Ellos son muy inteligentes Y son mucho más difíciles de atrapar que una tuna Entonces uno tiene que tener cierta delicadeza Y un toque muy cuidadoso Y yo me pongo a pensar en esos términos respecto al evangelismo Como cuando ustedes quieren que un amigo suyo sea salvo Tú no puedes llegar con ellos Como llegaría un pescador de atún No puedes decir Vente conmigo Vas a salvar Te voy a llevar a la iglesia Hay gente que hace eso Y es su personalidad Y pues a ellos más o menos se les funciona Pero hay otro tipo de personas A los que no lo puedes alcanzar así Como a tus amigos Se necesita un toque más delicado Y de pronto esperas a que ellos te hagan una pregunta muy profunda Y entonces tú dices Las palabras correctas en el momento justo Pescadores diferentes Yo antes vivía en el sur de California Y ahí hay pescadores de anchovies De sardinas ¿Sí? ¿Les gustan las sardinas? Y ellos usan unas redes grandes Son redes muy muy grandes que lanzan al mar Y entonces jalan las redes Y entonces atrapan un montón de peces pequeñitos Y yo pienso en ese tipo de pescadores Son como los predicadores que hacen cruzadas Y yo hago eso algunas veces Vamos a algún país del tercer mundo De pronto vamos a las junglas en Sudamérica o en Filipinas Y entonces hacemos cruzadas Y mucha gente es salva al mismo tiempo Es un tipo de pescador diferente Y no se supone que todos hagamos exactamente la misma cosa Diferentes tipos de peces, diferentes tipos de pescador Si ustedes siguen a Jesús Él los va a hacer el tipo de pescadores Que para ti se va a dar de manera natural y cómoda Pero de todas formas Él te va a convertir en un pescador Y quiero decirles algo Y nosotros necesitamos a Jesús ¿No es así? No, no somos nada sin Él Yo cada vez que predico Yo digo Jesús Perdón, no, apagué mi celular Yo creo que no necesito recibir mensajes de texto Mientras predico Cada vez que yo predico pienso Jesús, yo no tengo nada Yo de pronto puedo escribir un resumen Pero sin tu Espíritu Santo Ungiéndolo y trayéndolo a la vida No es nada No tiene ningún uso Yo necesito al Espíritu Santo Necesitamos a Jesús Para servirlo Pero esto es lo mejor de todo Ustedes ya tienen a Jesús ¿No es así? No necesitas ir a compartir el Evangelio con alguien Y no pensar Y creer que estás solo Dios siempre te está ayudando Él siempre está trabajando Y no importa qué esfuerzo tan pequeñito hagas tú Se los garantizo Jesús siempre lo va a ungir Y siempre va a ayudar Nosotros lo necesitamos a Él Pero esto es lo maravilloso Él nos necesita a nosotros Amén ¿Ustedes sí sabían que nosotros somos la libertad de Dios? Él está en el cielo Él no está en contacto con tus amigos Algunos de tus amigos ya lo sacaron corriendo a sus vidas Pero tú les caes bien a tus amigos Y tus amigos puede que te escuchen a ti Pero no escucharían a Dios directamente Entonces Dios te necesita a ti Y yo tengo un montón de amigos en Facebook Y yo a veces me pongo a pensar ¿Qué pensarán estos amigos de los otros amigos? Porque algunos de mis amigos de Facebook son cristianos Gente muy buena Y algunos otros de mis amigos de Facebook Dicen malas palabras todo el tiempo Y yo amo a la gente Y me encanta alcanzar a la gente Y Jesús no puede llegar a esas personas A menos de que sea a través mío o a través tuyo Nosotros somos sus manos y somos sus pies Nosotros somos su cuerpo ¿Si han oído eso que somos el cuerpo de Cristo? Nosotros estamos tan acostumbrados a ver eso Que ya no significa nada para nosotros Pero yo creo que de verdad significa que somos su cuerpo aquí en la tierra Y por eso es que si el mundo se va a salvar Tiene que suceder a través de nosotros ¿Amén? 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 Ok Cuatro puntos muy rápidos La gente necesita al Señor Algunas veces se nos olvida eso La gente parece que está bien De pronto conocemos a gente que están perdidos Y ellos saben que están más o menos felices Y que la vida va más o menos bien Y se nos olvida muy fácil Que sus vidas están mucho más vacías que la tuya Cuando yo tenía como 15 años Bueno, me di cuenta que la vida era de lo peor Si, ustedes ya entendieron a qué me refería en inglés Yo pensé que la vida era fea y ya uno se moría A los 15 años nada más y yo ya estaba pensando así Ya estaba triste con la vida Pero entonces a los 16 cuando fui salvo Me di cuenta de que Dios es real De que el cielo es real De que la vida es maravillosa Y que puede ser mucho mejor Y puede continuar por toda la eternidad Pero muchos de tus amigos ellos no tienen eso Mucha de la gente en este mundo no tiene eso Vamos al segundo capítulo de Efesios, por favor Vamos al 2.10 Dice, nosotros somos creación de Dios Lo podemos ver en la Reina Valera, por favor Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Primero quiero reforzarles una cosa Ustedes fueron hechos para esto Puede que no hayan nacido para esto Pero cuando ya nacieron de nuevo Ustedes fueron recreados y fueron creados para esto Está en ustedes y ustedes son capaces Y entonces continúa diciendo Hablando del mundo Por tanto, acordaos de que en otro tiempo Vosotros, los gentiles en cuanto a la carne Vamos al versículo 12 En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza Y sin Dios en el mundo Eso es muy triste Una de las primeras veces en que yo hice una cruzada Fue en la selva de la Amazonía Y antes de que yo fuera allá a hacer esa cruzada Yo le pregunté a alguno de los misioneros Que ya vivían ahí Yo les pregunté ¿La gente con la que voy a ir a hablar ¿Ellos en qué creen? Hay una gran cantidad de gente en Latinoamérica Que son católicos Entonces yo pregunté ¿Son ellos católicos? Y me dijeron No, no son católicos Y pregunté ¿Tienen algún otro tipo de religión? Y me dijeron No, pues la verdad no ¿Adoran a los espíritus o algo así? Me dijo No, David Ellos no creen en nada Y yo pensé que eso era tan triste Qué terrible sentirse tan solo Y que tu vida es igual que la vida de cualquier conejito Y que hoy estás aquí y mañana ya no estás Porque en mi mundo Mi vida es importante No solo es eterna Pero importa Yo tengo un destino Un propósito Tú tienes un destino también Pero para ellos Nada de eso existía Y para mí eso fue tan triste Y me recordó Y me recordó Cómo era que yo me sentía Cuando tenía 15 años Y me recordó Que no importa Cómo se ve a la gente por fuera Por dentro Ya el asunto es diferente La gente necesita al Señor Amén Amén Pero la buena noticia es Que ustedes tienen lo que se necesita Para traer el Evangelio a ellos Número uno Ustedes tienen el mensaje Eso no es cualquier cosa Romanos 1.16 dice Que el Evangelio Es el poder de Dios Para salvación El Evangelio El mensaje Es el poder Había un misionero Él ya está con el Señor Él se llamaba Bernie Davis Y él siempre decía esto Él decía El poder está en las palabras El poder está en el mensaje Cualquier persona Que dé ese mensaje Va a funcionar Porque el poder No tiene que estar en ti El poder ya está En el Evangelio El Evangelio Es lo que hace Que la gente crea Es un misterio Es extraño Hay algo en este mensaje Que convence a la gente Que convence a la gente De que Jesucristo es Dios Y que ellos pueden ser nacidos de nuevo Cuando yo recién fui salvo Yo creía que yo tenía que argumentar Con la gente Para que llegaran a ser salvos Yo pensé que tenía que Exponer mi caso Explicar todas las cosas Yo creía que mi lógica Tenía que ser más fuerte Que la lógica de ellos Que mis herramientas Tenían que ser mejores Que las de ellos Que mis trucos Tenían que ser mejores Que los de ellos Que mi magia Tenía que ser más fuerte Que la magia de ellos Pero así no es El poder no tiene que estar en mí El poder está en la palabra Les estaba contando Esa primera vez que fui a Perú Yo pensé Ok, estoy listo Yo puedo hacer esto Y me sentí muy seguro Haciendo todos los preparativos Para la cruzada Yo incluso dije Vamos a hacerlo Como una cruzada de sanidad Porque yo sé que Dios Sana a la gente Y pues todos estos evangelistas Que ponen manos Sobre los enfermos Y se sanan Entonces Yo dije Por esto es que se llama La cruzada Yo dije Así se va a llamar Las noches de milagros Uy, no Yo me sentía de lo mejor Entonces hicieron Unos avisos enormes Noches de milagros Y entonces un día Más o menos dos semanas Antes de que empezara la cruzada Yo me di cuenta De lo que había hecho Y yo dije Ay Dios mío ¿Cómo voy a hacer Que esta gente Que no creen en nada Tengan la fe Para creer en un milagro De sanidad Porque ustedes saben Que la gente Tiene que tener fe Para recibir estas cosas Pero ellos nunca han oído nada Entonces voy a estar ahí Yo en una noche Y que ya de una vez Su nivel de fe Llega hasta los milagros Yo sé gente Que en este país Han ido a la iglesia Por treinta años Y todavía no logran ser sanos Y me asusté Estoy siendo honesto Y entonces Y entonces Esa noche Tuve un sueño Y es de verdad Tuve un sueño Yo soñé Que yo tenía esta bicicleta Y que cuando Me subí a la bicicleta Y pedaleaba rápido Entonces Se montaba por los aires Y volaba Es un sueño ¿No? Me tengo que explicar Que es un sueño Pero está bien ¿Alguna vez Les conté la historia? Sí Entonces tuve este sueño En mi sueño Entre más rápido Pedaleaba Pues más Subía la bicicleta Y entonces Si pedaleaba despacio Entonces ya Iba más despacio Y entonces ya Lograba aterrizar Pero yo nunca le dije Nada de este sueño Porque pues ¿Quién va a creer en eso? Pero entonces Ya un día No me aguanté Entonces ya Había pasado unas semanas Y por fin Tuve la valentía De contarle a alguien Y entonces les dije Yo tenía esta bicicleta Y volaba Y si tú te subes A esa bicicleta Logres volar Y ellos me dijeron esto David nosotros Creemos en los milagros Pero nosotros No creemos en eso Pero entonces Yo me atreví Y les dije Pues vengan y miran Les voy a demostrar Y entonces Ya la siguiente mañana Me subí en la bicicleta Y entonces volé Y ellos estaban asombrados Cuando ya bajé Y aterricé Ellos dijeron No David Tú eres maravilloso Tienes un montón de magia Tienes al Espíritu Santo Tú eres tan poderoso Y entonces les dije No entienden Yo no tengo nada ¿No se acuerdan De lo que les dije? Yo tengo una bicicleta Que vuela Y entonces ya me desperté Todo este sueño Y el Señor me dijo Así eres tú Tú no tienes lo que se necesita Para que esa gente tenga fe Pero el mensaje Les va a dar la fe Amén Yo fui a un pueblito En las islas En Filipinas Era un área rural No tenían carros Era como si hubiéramos Regresado cien años En el tiempo Tenían unas motos pequeñitas Eso era todo Pero no era mayor cosa Lo que tenían Y entonces nosotros Hicimos lo que se llamaba Una cruzada en los pueblos Ni siquiera había que anunciarlo Con anterioridad Porque igual en esos pueblos No pasaba nada No era que tuvieran Televisión para ver Si alguien llegaba A la plaza del pueblo Y empezaba a hablar Pues la gente Llegaba a escuchar Y nosotros teníamos Cantantes Y la gente se reunía Y fuimos a un pueblo Y algunas de las personas En la multitud Le preguntaron A una de las personas A una de las personas De la cruzada Y entonces le preguntaron ¿Ese señor ¿Ese es Jesucristo? No es que fueran estúpidos Simplemente nunca Lo habían oído Ellos no habían oído De Jesús Ellos no saben Si Jesús Hoy vive en Jerusalén Ellos no sabían Nada de eso Entonces esa noche Llegamos a ese pueblo Y la gente Me había dicho Esta gente Son muy tímidos Esto es una actitud Muy común en Asia Para la gente Que es muy primitiva Y me dijeron Ustedes en los Estados Unidos Hacen un llamado Al altar Y ustedes le dicen A la gente Si ustedes quieren ser salvos Pónganse de pie Pase al frente Y todos los que son Con la mentalidad occidental Pues claro Se levantan y hacen eso Pero si usted hace eso aquí Nadie se va a mover Ellos dijeron La única manera Como alguien se va a mover Es si alguien En quien ellos De verdad confían Lo hace primero Pero dijeron Pues tiene que ser Como un líder De la comunidad O algo así Así que nada más Tenga su mente Entonces yo fui Y prediqué el mensaje Un mensaje muy simple Y al final Pues yo me sentí Guiado por el Espíritu A hacer un llamado Al altar Y pues eso estaba Era de locos Pero pues yo sentí Que eso era lo que Tenía que hacer Todo el pueblo Estaba ahí Era un pueblo Como de 200 personas Tenía nada más Dos calles Una así Y la otra así Era un pueblito En la playa Entonces pues todo Era cubierto De arena Y las casas Eran hechas De bareque Era una noche preciosa Uno podía escuchar Las olas En la playa Era una aldea De pescadores Tenían unos insectos De este tamaño Y esos insectos Vienen y se te pegan Pero bueno Yo prediqué el mensaje Y se les llamaba Al altar Y entonces dije Si alguno de ustedes Quiere conocer a Dios A través de Jesús Pasen aquí al frente Y vamos a orar Y ustedes van a conocer A Dios Y entonces yo esperé Y todo el mundo Se quedó callado Y con las olas Allá golpeando en la playa Y los insectos gigantes Pasaban de un lado a otro Y ya me puse nervioso Y entonces Un señor ya mayor Empezó a ponerse De pie allá atrás Algunas de estas personas En Asia Llegan a una edad Muy, muy avanzada Este señor Parecía que tuviera Cien años Y él se levantó Y él apenas Podía caminar Pero él empezó A caminar hacia adelante Y entonces Esta muchacha Lo tomó del brazo Y empezó a caminar Con él Y entonces La gente se quedó Mirándolo Y entonces Todos en la aldea Se pusieron de pie Y todos Se acercaron al frente Y yo me acuerdo Después Pensando en ese versículo Que dice ¿Puede una nación Nacer de nuevo En un día? Y yo pensé Una nación No sé Pero un pueblo Sí Y entonces Después alguien Me preguntó ¿Te sentiste muy especial Porque pudiste hacer eso? Y yo dije No fui yo Quien lo hizo Yo no puedo hacer eso El mensaje Fue el que lo hizo Yo podría haberme puesto Yo podría haberme puesto De pie Y decir Esto es tan maravilloso Síganme todos Pues nadie me habría seguido Por eso es que yo digo Que la gente Necesita al Señor Pero no se sientan Asustados Por eso Porque ustedes tienen El mensaje Y el mensaje Es el que los va a convencer Ustedes tienen Ustedes tienen El poder ¿Sí se acuerdan Que la Biblia dice Que Jesús Tiene el poder Que cuando Él predicaba El poder del Señor Estaba presente Para sanar Y Jesús ponía Las manos Sobre los enfermos Y eran sanados La mujer con la hemorragia Que se acercó A Jesús Y lo tocó Y poder salió de Él Escúchenme Ustedes tienen Ese poder Algunos dirán No pues Ana Sweet Es la que tiene Ese poder O de pronto Ustedes dirán No pues Ustedes predicadores Y los predicadores Tienen ese poder Todos los creyentes Tienen al Espíritu Santo Y no es que haya Dos Espíritus Santos Diferentes No es como que Tú vas a la estación De gas Y está el gas Con alto octanaje Y el gas Que tiene Bajo octanaje Y entonces Ustedes dirán No pues Es que los predicadores Ellos tienen Al super Espíritu Santo Pero no A mí me tocó El debilucho ese No Nada más Hay un Espíritu Santo Él es una persona Y todos los talentos Y todo el poder De ese Espíritu Santo Todo eso Está en ti Y yo me acuerdo Leyendo en las Escrituras En el primer capítulo Del libro de Hechos Cuando Jesús Estaba listando Para ascender A los cielos Y Él le dijo A sus discípulos Ustedes recibirán Poder Después de que El Espíritu Santo Venga sobre ustedes Y ustedes Me serán testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta el fin De la tierra Y una noche Yo me quedé Fijo en esa palabra Ustedes recibirán Poder Y pensé ¿Significa Lo que creo que significa? Porque en el Nuevo Testamento Hay muchas palabras Que se han traducido Como poder Pero la palabra Que se usa En este versículo La palabra griega Dunamis Es la que Significa Poder milagroso Poder para hacer milagros En Juan 14 Del verso 12 al 14 Jesús dijo Las obras que yo hago Ustedes también las harán Y obras aún más grandes Harán ustedes Porque yo voy con el Padre Entonces cuando Él va con el Padre Nosotros recibimos Al Espíritu Santo ¿Hay alguna pregunta Respecto a qué obras Son de las que habla Jesús? Y esa pregunta Surgió Porque alguien Fue sanado Jesús dijo El Padre Hace estas obras A través de mí Y Él dijo Las obras que yo hago Ustedes también Las pueden hacer Y son obras grandiosas Jesús levantó A gente De los muertos Eso significa Que nosotros Por lo menos Podemos hacer eso Y yo lo he visto Suceder Esto es algo doble No es de locos Yo lo he visto Suceder En un servicio A la iglesia Alguien que estaba muerto Pero después Les contaré Quiero decirles Que el poder Para hacer milagros Está en nosotros Y nunca se me olvidará Cuando aprendí esto En Marcos 16 Versos 17 y 18 Dice Estas señales Seguirán Aquellos que creen No dice Estas señales Seguirán Aquellos que son ministros O Estas señales Seguirán Aquellos que son pastores O a los que son apóstoles No Lo que dice Estas señales Seguirán A los que creen ¿Cuántos de ustedes Son creyentes? Entonces Si tú eres un creyente Estas señales Te pueden seguir En mi nombre Echarán fuera demonios Pondrán manos Sobre los enfermos Y serán sanados Yo he estado leyendo Estos versos Como les he contado antes Yo he sido cantante Todavía canto Pero antes era Solamente cantante A mí nunca se me ocurrió Orar por los enfermos Ni nada de eso Pero por unas semanas Yo estuve pensando en esto Y una vez Yo estaba entonces En Kansas Yo estaba en una iglesia Era domingo la noche Y ya había terminado El concierto Y yo sentí Que el Señor Me decía Pon manos Sobre los enfermos Y yo había visto Como la gente lo hacía Yo sé que La gente hace un llamado Al altar Les pide que pase al frente Y entonces Van y ponen manos Sobre los enfermos Uno por uno Entonces yo dije Ok, está bien Lo voy a hacer Y pues Dios Me estaba ayudando Él me estaba dando Un poco más de fe Como me hizo Un poco más atrevido Y entonces yo así Nomás pregunté Todo el que está enfermo Aquí levante su mano Y la gente levantó La mano Y entonces yo dije Pasen aquí al frente Y Dios los va a sanar Y no fue tanta La gente que levantó La mano Creo que eran como Unos ocho Porque donde hubieran sido Más de ocho Yo habría estado Tan asustado Pero esto fue Lo que sucedió Cuando esta gente Pasó al frente Me di cuenta Esta gente Está pasando Aquí al frente Para ser sanos Y yo nada más Soy David Stearman Yo no soy Oral Roberts Yo no soy Ninguno de esos famosos Yo nada más Soy David Stearman Y otra vez Tuve ese sentimiento Yo no tengo nada Pero entonces me acordé Que Jesús dijo Ustedes recibirán poder Y Jesús dijo Cuando ustedes reciben Al Espíritu Santo Ustedes recibirán El poder Y Jesús dijo Estas señales Seguirán a los que creen Pondrán manos Sobre los enfermos Y sanarán Y entonces yo Recuerdo que me volteé Para que la gente No viera Que yo estaba Moviendo la boca Y yo dije Jesús Tú fuiste el que puso Eso en la Biblia Nada más te digo Que más te vale Que sea cierto Y entonces ya Me volteé otra vez Al frente Y dije Pues bueno Y entonces me acerqué Con la primera muchacha Estiré mi mano Y le pregunté ¿Qué es lo que necesitas Que al Señor haga? Y ella me dijo Tengo una enfermada En la sangre Y se cayó al piso Yo ni siquiera Se quedaba Lo que yo estaba haciendo Yo no estaba Acostumbrada A esas cosas A que la gente Se cayera Y entonces le dije A los sugeres Ayúdenla a levantarse Y entonces yo le dije Algo más Y se volvía a caer Y entonces les dije Levántela Levántela Y entonces yo estaba Intentando poner Mi mano en ella Porque eso era Lo que yo había visto Entonces yo pensé Que esa era La manera de hacerlo Entonces ya por fin Le puse la mano Y se sanó Y todos ellos Las ocho personas Y Dios los sanó Yo sabía Que yo no tenía Nada especial Entonces al siguiente día Cuando ella estaba Conduciendo a la casa Yo seguí Me quedé mirando Mis manos Pensaba Dios está en mis manos Dios está en mis manos Miren sus manos Por un momento Y digan Dios está en mis manos Amén Hay un verso En el libro de Habakkuk Que dice Dice que fuego Sale de las manos De Dios De sus dedos Fuego sale De sus dedos Y entonces Entonces yo me quedaba Mirando mi mano Diciendo Ay el fuego Del Espíritu Santo Está saliendo De mis dedos Ustedes si creen Que Jesús Ha venido a vivir En ustedes Pregúntese Que fue lo que Él hizo Sus manos Están en tus manos Él vino a vivir En ti Amén Ustedes tienen El poder Y la parte Más importante Ustedes tienen El amor Yo quiero decirles Que el amor El amor Crea milagros Ustedes si conocen A Joel Osteen Han oído hablar de él Los más jóvenes No saben que Su papá Había sido predicador A mí me encantaba él Por eso es que Amo a Joel Al hijo Porque yo amaba A John Al papá John tenía un mensaje Que se llamaba El flujo divino El verso En primera de Juan Que dice Dios es amor Dios es amor Pero el punto Que le hacía es Dios es amor Y el amor De Dios Está en nuestros corazones A través del Espíritu Santo Eso está en Romanos 5.5 Entonces Si ustedes tienen Al Espíritu Santo Ustedes tienen El poder Y si ustedes Tienen al Espíritu Santo Ustedes tienen El amor De Dios Ustedes Se han dado cuenta Que de pronto Ustedes están En un restaurante Y la mesera Viene a ustedes Y ustedes Sienten amor Por esa persona Y ni siquiera La conocen ¿Les ha pasado Alguna vez? Ustedes ven a alguien Es Dios amando A través de ti Ustedes 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 en la carne No los pueden amar A menos que los conozcan Pero Dios Los ama A través de ustedes Y ese amor Ha sido derramado En ustedes Por medio del Espíritu Santo John Olsen John Olsen Decía que Dios Es amor Y entonces Cuando el amor De Dios Empieza a fluir A través de ti Hacia alguien Es por una razón Ustedes alguna vez Se han preguntado Cuando Pedro y Juan Estaban caminando Por la puerta De la hermosa Y entonces Vieron al mendigo Ellos se detuvieron Y Pedro dijo Míranos Algo estaba sucediendo Dentro de Pedro Dicen que Este mendigo Estaba ahí Todos los días Y toda su vida Él había sido inválido Él ya tenía 40 años Entonces No era la primera vez Que veían a este mendigo Pero esta vez Algo sucedió Yo creo que Ese fue el flujo divino Yo lo he experimentado Muchas veces Ese amor Y yo creo que Pedro estaba intentando Entender Que era lo que Estaba sucediendo Porque le decía Míranos Y entonces Ellos simplemente Siguieron el amor Les estoy parafraseando Pero más o menos Dicen así Quisiera poderte dar dinero Pero no tengo Pero tengo algo más Que te puedo dar Que es incluso mejor En el nombre de Jesús Levántate y anda Y se levantó y andó Pero yo creo que fue por el amor Si ustedes están pendientes De esto Se van a Van a vivir Cosas milagrosas Después de que yo ya había empezado A orar por los enfermos Y a poner manos Sobre la gente Ponganle atención a esto Yo una vez Estaba en un retiro De jóvenes Y querían que yo Ministrara Y orara por la gente Y yo oré por unas personas Y entonces llegué A esta muchacha Y sentí este amor Brotando de mi corazón Y le pregunté ¿Por qué quieres que ore hoy? Y ella me dijo Por un oído no puedo oír Y me dijo Y por eso Yo no puedo escuchar muy bien Y yo soy una maestra de escuela Y yo no puedo escuchar bien A mis estudiantes Cuando me hablan Y entonces ella dijo Yo quiero poder escuchar A mis niños Y no sé por qué Pero me salió el corazón Cuando ella dijo eso Y yo seguí Y yo puse mis manos Sobre sus orejas Y les dije Sea abiertas En el nombre de Jesús Y ella saltó Y dijo Es muy alto el volumen Y me dijo Ya puedo oír por los dos oídos Entonces le dije Sí, ese es el sonido estéreo Cuando puedes oír por los dos oídos Pero Dios me dijo Apúntalo Cuando tú oras En amor Cuando tú sigues el amor El milagro sucede fácilmente Y esto funciona No solamente para las sanidades Pero es así también Cómo funciona Con el evangelismo Algunas personas me preguntan Bueno, como misionero ¿Cómo sabes a qué país ir? Y les digo Pues no sé Yo empiezo a sentir Algo por las personas De ese país Algo en mi corazón Algo en mi corazón A mí Yo amo a la gente de Francia Los amo Creo que los entiendo Son gente Orientada a las artes Y yo soy así también Pero no es algo Que uno pueda entender Con la lógica Simplemente los amo Y la mayoría de ustedes Saben que amo A la gente de Latinoamérica No sé por qué Los amo Les voy a contar Una historia graciosa Y muchas de las cosas Que me gustan Son las cosas mexicanas Ustedes han visto ¿Qué color eres tú? Ustedes han visto Esos test Que ponen en Facebook De que Preguntan ¿Qué color eres tú? Y algunos de esos test Son sofisticados Algunas veces No todos Pero unos son muy tontos Pero algunos de esos test Son diseñados por psicólogos Y entonces Uno de esos test Era para ver De qué cultura eres Y entonces Pues yo respondí el test Y preguntaban ¿Te gusta esta comida O la otra? ¿Te gusta este tipo de música? ¿O el otro tipo de música? ¿Qué te gusta hacer? Y entonces Terminé el test Era uno de esos largos Y entonces me dijeron Tú eres latino Nada más falta Que me oigas Hablar español Pero siento una afinidad Es un flujo divino Y ustedes dirán Yo no sé si Se supone que yo Iba a ir a cierto país A ministrarle a cierta gente Escucha tu corazón Escucha tu corazón Tu corazón te va a jalar El amor de Dios Te va a guiar Incluso con individuos específicos Yo un día Fui a que me cortaran el cabello Nos habíamos Acabado de mudar A esa ciudad Pero no conocía nada Entonces pues fui A cualquier sitio Y decía Aceptamos gente Que nada más llegue Sin cita Pero ahí decía Sí Y entonces yo me senté Después de que les di mi nombre Y entonces me dijeron Fulanita de tal Le va a cortar el cabello Y entonces esta mujer pasó Una de las estilistas Que trabajaba ahí Y me quedé viéndola Y sentí este amor Y entonces yo volteé Con mi esposa Y le dije Quiero que me lo corte ella Y entonces Diane Se puso un poquito celosa Porque la muchacha Estaba muy bonita Entonces me dijo ¿Y por qué? Y entonces le dije Es el flujo divino Ella sabía A qué me refería Me dijo Entonces está bien Adelante Y entonces Y entonces yo Pregunté ¿Cuál es el nombre De esta muchacha? Me dijeron que era Delinda La dueña me lo dijo Y bueno Ella me cortó el cabello Yo ese día No le hablé de Jesús Pero yo quería hablarle Pero yo era así Como el pescador Que pesca con carnada de mosca Muchas veces Cuando tú estás Teniendo una conversación Uno a uno Con la gente Hay que ser sensible Cada mes Volví ahí A que me cortara el cabello Justo después De mi baño mensual No, no, no No créanme Está bien Entonces yo Seguí regresando Mestre a mes Y un día Ella me preguntó ¿Y usted qué hace? Y en vez de decir Ay, soy ministro Soy cantante Y yo nada más le dije Pues yo voy por ahí Enseñándole a la gente Cómo conocer a Dios Me dijo Eso es interesante Y yo le dije Interesante Muy interesante Y entonces A la siguiente vez Que fui Ella me preguntó Oye, ¿y esta semana Hablaste con alguien De cómo conocer a Dios? Le dije Sí Entonces le conté Le conté lo que hacía Y ella me dijo Eso es fascinante Y entonces Hasta que un día Me dijo Yo creo que sería Interesante conocer a Dios Pero yo no sentí Que era el momento Todavía Una vez Ella me preguntó ¿Y cuál fue El último lugar Al que fuiste? Y entonces le dije Fue a Grand Junction En Colorado Y ella me preguntó ¿Y qué pasó? Y entonces le dije Oré por una señora Que no podía levantar Su brazo Ella me dijo Que había tenido Su brazo paralizado Y no lo podía Levantar más de aquí Y ella llevaba 15 años así Que no lo podía Levantar más Y entonces Oramos a Jesús Y entonces le dije Levanta la mano Y sin que ella Lo pensara Ya la levantó Y ella estaba Asombrada Y esta muchacha Se puso blanca De Linda La que me cortaba El cabello Y ella dijo Ay Dios mío De verdad hay un Dios Y entonces le dije No es broma De verdad hay un Dios Pero no le dije Cómo ser salva Y entonces Un día regresé Y yo estaba De buen genio Y entonces me preguntó ¿Tú siempre estás Así de tan buen humor? Y le pregunté ¿Cómo así? Me dijo Así como alegre Porque cada vez que vienes Te ves alegre Y le dije Pues No siempre Pero pues sí Casi todo el tiempo Sí Y me preguntó ¿Cómo logras eso? Y ella me dijo Yo estoy deprimida Yo estoy deprimida La mayoría del tiempo Tengo mucha presión En mi vida Tengo relaciones personales Que son difíciles Y ella me preguntó ¿Cómo puedes ser feliz? Y entonces le pregunté ¿De verdad quieres saber? Me dijo Sí Y le dije Que cuando tú le entregas Tu vida a Jesús Él te da Su Espíritu Santo Y el fruto del Espíritu Santo Es amor Y gozo Y paz Y Él te da paz Y felicidad Que tú no podrías tener Si tú nada más Dependieras De las circunstancias De la vida Y ella me dijo Eso es lo que yo quiero Y entonces le dije ¿Cómo orar? Y ella oró Y fue salva Yo estuve yendo con ella Cada mes Durante nueve meses Pero la razón Pero la razón Por la que eso sucedió Es porque hubo Un flujo divino Escuchen a su corazón No es difícil Escuchar a Dios Él quiere que sepas Qué es lo que te está diciendo Y Él quiere que tú sepas Cómo ser luz En la oscuridad De este mundo Dios te va a dar la habilidad El corazón del asunto Es este Jesús es un misionero ¿Pero qué es un misionero? Un misionero Es simplemente alguien Que va de un lugar A otro Así como Jesús lo hizo Para guiar a la gente A la salvación Para algunos de ustedes Esa distancia Es simplemente De tu casa A la escuela Y tú puedes ser Un misionero En tu escuela De pronto Para otros de ustedes El sitio de misiones Será a India Pero todos ustedes Son misioneros Cuando ustedes Siguen a Jesús Él te hace Pescador de hombres Y Él te da La habilidad Vamos al último verso Segunda Corintios 3 Verso 5 Not that we are Sufficient Of ourselves To think Of anything As being From ourselves Pero nosotros No somos capaces De hacer algo Por nosotros mismos Es Dios Quien nos da La capacidad De hacerlo Todos digan conmigo Yo he nacido De nuevo Para ser misionero Y mi capacidad Mi habilidad Para hacerlo No viene de mí Viene de Dios Dice Es Dios Quien nos da La capacidad De hacerlo Ahora Dios Nos ha preparado Para que anunciemos A todos Nuestro nuevo Compromiso Con Él Él nos ha hecho Capaces Para contarle A otros Del nuevo pacto En otras palabras Para guiar A otros A Jesús Todos digan Conmigo Yo soy un pescador De hombres Yo tengo el llamado Para llevar El Evangelio Al mundo Y quiero ir A cualquier parte A la que Jesús Me guíe En el nombre De Jesús Amén Amén Estoy emocionado Quiero enseñarles Cómo hacerlo Quiero contarles Cómo hacerlo Yo creo que La gran comisión De ir a todo el mundo A predicar El Evangelio A toda criatura Se aplica A todos Los cristianos Nosotros Todos Hemos sido Llamados A eso Y Dios Nos va a dar Los detalles De nuestra asignatura Conforme nosotros Lo seguimos Amén Amén Todos digan Gracias Jesús Yo soy capaz Amén Aleluya Nos vemos el sábado El sábado De 10 de la mañana A 2 de la tarde Vamos a tener Cafecito Y cositas Ok Para que no nos muramos Aquí de hambre Amén Amén Un aplauso Gracias a Dios Por la vida De Pastor David I thank you For Pastor David Life We bless you We love you Sir Thank you so much For being here With us Dios les bendiga ¿Cómo están? Mi Dios Gracias por tu palabra Gracias por Lo que estás haciendo Gracias porque Vas a dejarnos ver Tus maravillas Mi Dios Y ahora papito lindo De la misma manera Que tú nos has dado En abundancia Tu palabra Señor Ahora vamos a preparar Los diezmos Y las ofrendas Para darte De lo mucho Que tú nos das Señor Y hemos dispuesto Nuestro corazón No venir con las manos vacías Sino a sembrar Porque queremos cosechar Diga voy a sembrar Porque voy a cosechar Voy a cosechar Voy a estar a la expectativa Porque viene mi cosecha La recibo En el nombre de Jesús Y por eso voy a dar Alegre Amén Iglesia Quien le necesite un sobre Por favor Levanta su mano Para que lo sugieres Le mire Aquí a mano izquierda Dianita Nuestra hermana Marisa Necesita un sobre Muchas gracias Muchas gracias Le damos gracias a Dios Por la vida De nuestro hermano Arturo Amén Un aplauso Bienvenido Hermano Gloria a Dios Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Preciosa iglesia Prepare Los sobres No olvide de poner En la parte de atrás Lo que usted desea Que Dios haga por usted Dios lo va a hacer Amén Y cuando ya lo tenga listo Puede pasar Por favor Ignoren el área Donde dice Para la tarjeta de crédito ¿Sí? Ignoren esa área Por favor Pero lo demás Está disponible En cuanto efectivo O cheque No olvide de poner No olvide de poner Amén 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 Damos un aplauso Al señor Por las ofrendas Gracias señor Gracias Gracias a todos Por estar aquí Es un muy buen grupo Un muy bonito grupo Y me da tanto gusto Ver a los jóvenes Al frente Qué emoción Iglesia Sabemos ¿Verdad? Que somos la luz De la tierra Diga Yo soy la luz Que la tierra necesita Que la gente necesita Que la gente necesita Creo Plenamente En que somos luz Y que por eso Dios nos está capacitando Para salir Allá afuera ¿Se acuerdan De esa canción Que dice Enciende una luz Enciéndela Y déjala brillar Dios nos va a capacitar Iglesia En estos días Para entender Aún más Quienes somos Somos luz En las tinieblas Entonces vamos a ir afuera Y vamos a anunciar Las virtudes De aquel Que nos ha llamado Amén Y los jóvenes Los veo aquí Como que ¿Yo qué hago aquí? Ya Dios les va a hablar Dios les va a revelar Lo importante que son Lo importante que son Lo importante que son Para este mundo Ustedes son la luz Que el mundo necesita ¿Sabían? Ustedes son la luz Que allá afuera necesitan Entonces por eso El enemigo Y discúlpeme Que no debería Estar hablando nada Pero pues me emociono Ya de estar aquí Enfrente con el micrófono Pero ustedes tienen Algo que ya la gente Necesita Por eso déjenme Les digo algo Jóvenes Por favor escúchenme Por eso el enemigo En su temprana edad Siempre quiere desanimarles Siempre de alguna manera Usa a alguien A decirles No sirves para nada No tiene sentido Para vivir No sé ni para qué Vives Estás feo Estás gordo Chaparro Como te quieran Acomplejar Pero es porque El enemigo Te quería Acomplejar Para cuando crezcas Y bueno Que te vayas desarrollando No En ti no brille Esa luz Que Dios Ha puesto en ti Y que el mundo Diría pastorana El mundo Te necesita Desesperadamente Desesperadamente Ahorita Ahorita Algunos Como que Dices Nonsense Como que Esto no tiene sentido En un tiempito Lo vas a entender En un tiempito Lo vas a entender Porque es más grande El que está contigo Que el que está en contra ¿Oíste? Es más grande El que está contigo Que el que está en el mundo ¿Ok? Bueno I'm sorry Es que estoy emocionada Es que estoy emocionada Yo que hubiera querido Que a la edad de ustedes A mí me hubieran hablado El evangelio O me hubiera borrado Tantos dolores de cabeza Tantas depresiones Tanto llorar Sin sentirme Sin ningún valor Y ahora que ustedes Escuchan esto Me emociona Me emociona Le doy tantas gracias a Dios Entonces por eso Por eso Preciosa iglesia Y preciosos jóvenes El sábado Vamos a continuar Con ese seminario A las 10 de la mañana Aquí les esperamos ¿Ok? Como ya nuestra Querida Erika Martínez Llamando a un chatón No sé si tenga el número De todos Pero ella llamando a un chatón Que quien no tenga Posibilidad de llegar aquí Por falta de raíz Por favor Avísenos Y vamos por ustedes Por favor Que nadie diga No fui Porque nadie me llevó Por favor avísenos Y vamos a su casa Y los traemos ¿Ok? Me estoy dirigiendo A los jóvenes Porque Pues es que Son muy importantes Amén Son extremadamente importantes Entonces aquí Por favor Les esperamos Jóvenes Adultos Adultos Preciosa iglesia Aquí nos miramos Este sábado A las 10 El seminario Va a ser de 10 A 2 Van a haber descansos ¿Ok? No vayan a pensar Ay, cuatro horas No, no, no Van a haber recesos ¿Ok? Vamos a tener cafecito Agua Galletitas Sándwiches Por eso necesito Por favor Por favor Tómese unos minutitos Antes de irse Se inscribe conmigo Necesito saber Cuántas personas Van a venir Para poder Este Darles agüita y café A todos Y lo que vamos a traer Ok De sándwiches Y eso Necesito saber el número No quiero que nadie Se me quede con hambre Porque Panza llena Corazón contento Entonces necesito Necesito Saber exactamente Cuántos son Para ahí Tráigan a los demás Ok Los que no han venido Ustedes saben que quieren venir Invítenlos Tráiganlos Y aquí nos vamos a mirar Por favor ¿Sí? Y ya después A los demás Hablo con ellos Para que me ayuden A venir un poquito antes Y hacer el setup Nada más Para estar aquí cómodos Amén Otra cosa Antes de que se me olvide El día 14 de diciembre Tenemos El concierto Ya sigue después Nos vamos a ir Ya después Enfocando en eso Pero ya nos llenaron El periódico Miren Qué precioso se ve Es un poquito diferente A ese Pero está bien Está bien mi Erika ¿Lo ven? Está padrísimo ¿Verdad? ¿Sí? Déjenmelo Ahora lo pongo acá ¿Ven? Entonces por favor Allá en la puerta Donde está nuestro hermano Arturo Ahí están todos los periódicos Llévense por favor Bastantes periódicos Para que los repartan Y esto enseñenles Que es concierto Gratis ¿Y qué creen? Va a haber cuidado de niños Va a haber cuidado de niños ¿Ok? ¿Cómo ven? Entonces para que Se traigan a la gente ¿Sí? Perdón Para el seminario De ese sábado No hay cuidado de niños Pero si alguien Quiere a alguien confiable A donde dejar sus nenes Vienen conmigo Yo les puedo decir De alguien Que se los va a cuidar Muy bien En una casa Si ustedes gustan ¿Ok? Entonces nada más Esos detallitos Para que vean Que pensamos en ustedes ¿Sí? Amén Otra cosa Iglesia Sé que el seminario Que Pastor Ana dio El domingo en la tarde Estuvo buenísimo ¿Cuánto les gustó? ¿A cuántos aprendieron? ¿Amén? Siete exámenes Que todo creyente Debe pasar Y bueno Me traje los CDs Y me traje el libro Miren Yo a veces en ver El primero El segundo Ya me estoy atorando aquí ¿No? Dice Ofensa No, ya con ese ¿No? La ofensa Pasar la ofensa Híjole La distracción La integridad La corrección La humildad Las prioridades Y todo lo demás ¿Saben qué iglesia? Este libro es para leerlo Leyerlo Perdón Leerlo Sí, es que ya estoy Leyerlo Es que híjole Hay que leerlo Y pedirle a Dios Que nos ayude Porque estoy segura Que Dios quiere Que pasemos todo esto Porque Dios quiere Que crezcamos Amén Entonces en la mesa Están estos libros Lléveselo por favor Si ahorita no tiene Para pagarlo Les damos crédito Pero lléveselo Igual aquí están Las enseñanzas Normalmente cuestan 15 dólares Yo se las doy a 10 No más que no No le digan a nadie Quiero que se lo lleven Quiero que se lo lleven Quiero que aprendamos Juntos iglesia Porque veo que Definitivamente Todos necesitamos Pasar estas pruebas Y Y solamente La podemos hacer Con la ayuda de Dios Solos no Amén Gracias por su tiempo Gracias por su tiempo Perdón Tiene que hacer Estos anuncios ¿Se ponen de pie Para quedar despedidos Por favor? Gracias por su paciencia Gracias Diría pastor Que no hay otra iglesia Como ustedes No la hay No la hay No la hay Gracias a Dios Por esta Hermosa familia Y dígale a su vecino Aquí te veo el sábado A las 10 A las 10 Si por X Tienes que ver Un poquito antes Te esperamos Que acabamos de estar aquí De 10 A 2 Amén Iglesia Dios te bendiga Y Dios te guarde Que el Señor Haga resplandecer Su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Y ponga en tu corazón Mucha paz El ángel del Señor Acampia a tu alrededor Y te defienda Arma fojada Contra ti Y no prospere Dios envía bendición En todo aquello Donde pongas tu mano Y te dé a poseer Lo que pise la planta De tus pies Toda tu casa Sea salva Y tu casa no caiga Él quite Toda enfermedad En medio de ti Porque por sus heridas Tú has sido sanado Mi Dios Pues sopla todas Tus necesidades Sin faltar una sola De ellas Y Él te da el poder Para hacer las riquezas Y a partir de mañana Veas maravillas En el nombre de Jesús Amén Yo les bendiga Aquí nos miramos el sábado Y ahorita Por favor Tómese un minutito Y nada más Dígame Apúnteme Hermana Isabel Apúnteme ¿Sí? Amén Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!